¿Cómo está la autopista norte? Chocolatico y fútbol del malo en el fondo ¿Este tajo es normal o es porque hay una red? y 4 carries la orizando un poquitico pero eso es normal en Bogotá vamos para una nota de no se que, de perros creo ¿Y ustedes por qué se metieron al negocio? hace 8 años cierto Si, no, es una necesidad que se crea a nivel mundial y alguien tiene que distribuirla entonces, aquí nosotros estamos metidos en el negocio de la veterinaria y por eso lo hicimos Bueno ¿Y cómo les ha ido? contame como No, bien, bien la aceptación en Colombia es buena, lo ponemos en todas las ciudades del país lo ponen las instituciones de fauna en el país Ah, no funcionó Estamos en Corferias hay Feria del Libro No sé Vamos a ver si nos entran gratis la cámara Si no, pues pago y hago una compra por ahí de cualquier libro que me lea ¿De porno? De porno, claro Ah, quiero algo de ciencia ficción Algo así Por el poder de la prensa hemos entrado a la Feria del Libro gratis Mirar el resultado de eso Mucho marica En fin Esto está lleno O sea, eso es la Feria del Libro de la Fiesta del Libro en Medellín por ahí 8S Ahí hice mi primera compra los libros que me gustan a mí los que son por promoción En fin Caminando en la zona universitaria y las ediciones por país Chile Para que aprendan inglés rápido e inseguro o sea, inglés de taxista Ellos son los que nos iban a colar ahorita Ese está como charra Embajada de la República de Irán Ah, qué bonito marica Valió 10 mil y más 9 Pero es que eso es ya la misma edad también ¿La edad? ¿A los 40 qué? ¿Cómo es la vuelta? Es un calorelli, fue puta ¿Pero cómo es los tiros? A los 40, pues después de los 40 Yo afortunadamente no he llegado Eso dicen pues ¿Qué letra tan chiquita? ¿Qué vieja tan chiva? ¿Y qué música tan dura? Sería el libro La última adquisición 5 mil pesos en Panamericana Ahí les iré contando Cómo van las lecturas y esas cosas Esto es una hamburguesa Tocineta Res en Cocorico Hay maldad Estamos en el acueducto De la ciudad de Bogotá Nos están mostrando Esto que viene acá Es un carrito Tiene una cámara Y inspecciona Las alcantarillas Y quiere poner ritmo El tipo de ritmo O puede hacer cosas como este Simplemente Rompiendo Creo que sí lo podemos Me he regalado otra vez La explicacióncita Sí Quieres que lo vayas Tienes con esto para hablar Y me lo enciendes ya Cuando tengamos la explicación Entonces funciona igual que el bombillo Funciona igual que el bombillo Es un circuito Igual al del bombillo Solo que está calibrado Con el ritmo de muerte Esto significa que Cada vez que es tomando Un impulso eléctrico Es el impulso De De lo que el censo mundial Ha juntado Y ha Y ha llegado Que hay dos muertes Por segundo O sea que el ser humano Se muere Hay muerte del ser humano Hay dos muertes Cada segundo Con ese ritmo de muerte Pues Está calibrado el circuito Con ese ritmo Manda Impulsos eléctricos Y hace que el objeto Se mueva A ese ritmo de muerte Y llego a la idea De un secador de pelo Pues porque me parece Que tiene como La idea de esto De botar un último suspiro Botar aire caliente Pues Al final Y Terminando todo esto ¡Vamos! Esto es una cazuela internacional de la loca Esperemos que sepa bueno Está bajando a mano derecha Vamos para el chorre que veo Nada, media Llevamos media cuadra Yo lo tapo, yo lo sé Pero acá ¿La grabó? Sí, gracias